Yo creo que hay un cambio en la forma de hacer política en la Argentina. Creo que ser opositor no significa ser enemigo del gobierno, significa simplemente en algunos temas pensar distinto. Nosotros creemos que la Argentina necesita inversión, Davos es uno de los foros donde mayor cantidad de inversores del mundo se juntan, y creo que es muy importante que tengamos la capacidad de dar el mensaje de que la Argentina a la hora de salir al mundo puede salir gobierno y opositores con un único mensaje. Creo además que la Argentina necesita inversiones para derrotar la inflación. La gente hoy sufre por los precios y tenemos la responsabilidad todos, gobierno y nosotros como oposición, de buscar el camino de propuestas para ganarle a los precios para que la gente pueda vivir mejor. Y creo además que hay una etapa nueva en la política argentina. La Argentina tiene que ir a una democracia moderna, con líderes que se puedan sentar, dialogar, ponerse de acuerdo, y que a la hora de oponernos, quienes desde el peronismo somos opositores, tengamos la responsabilidad de proponer y no simplemente de obstruir. La Argentina necesita dar un salto de calidad, y ese es el camino que elegimos nosotros. Tengo la seguridad de que Argentina tiene que volver a los mercados mundiales para conseguir financiamiento porque necesitamos mejorar la seguridad y equipar nuestras fuerzas de seguridad. Necesitamos generar trabajo para mucha gente que hoy no tiene trabajo, y eso se genera solamente con inversión. Así que a eso vamos y ese es el camino que elegimos, el de proponer caminos y acompañar al gobierno cuando sale al mundo. Más allá de que acá cada uno hincha por su equipo, vuelvo a repetir, nosotros desde el peronismo, Macri desde el pro y el radicalismo, expresamos ideas distintas. Pero cuando salimos al mundo nos tenemos que poner la camiseta argentina y pelear por la Argentina.